Cambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido, seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Soy Silvina Fersola, dice nuestra invitada de hoy, hija de Isabel Morra y de Tito Fersola, hermana de Mariano. Nací en Navarro, en el seno de una familia trabajadora y muy cariñosa. Estoy casado desde hace 26 años con Juan Moyano, mi amor, mi compañero de vida, con quien formé una hermosa familia junto a nuestros hijos María Paula y Juan Bautista. No quiero dejar de mencionar a nuestra perrita, que es la princesa de la casa, Manchita, tiene 14 años. Me desempeñé como docente a nivel primario durante 30 años, fui muy feliz haciendo lo que me gustaba, dando clases y compartiendo con mis alumnos lindos momentos. Hoy, jubilada, disfruto de esta nueva etapa. Espero que nos encontremos en tiempo compartido para pasar un grato momento juntos. Silvina, buenos días. Hola, Alfredo, buen día. Buen día, Betina, y a todos los oyentes también. Bueno, muchas gracias. Una mañana fresquita. Una mañana fresquita. Muchas gracias por tu disponibilidad, ¿no?, para esta nota. Bueno, bueno, estuve nominada por una amiga mía, por Susana Ortega, y no me pude negar, así que bueno, aquí estoy con ustedes, espero que pasemos un... Yo estoy re nerviosa. No, pero tranquila, por favor. ¿Lo dudaste? Digo, te dijiste, no, a mí no, no es lo mío. ¿Pensaste en eso? No, no, en un momento le dijeron a Susana, me está agarrando en una semana medio bajón por, viste, por diferentes situaciones. No, después dije, no, no, porque si no lo hago ahora, después lo haré más adelante y... Bueno, gracias por ese... Vamos adelante, vamos a pasarla lindo. Gracias por ese esfuerzo, gracias por esa onda tan particular que te... Estoy tomando unos mates, el mate me está acompañando ahora en estos momentos. Amargo dulce. Ah, no, amargo. A ver, sí. Amargo dulce, y te doy otra data, estoy tomando un ayer con una serba orgánica. Ah, mirá, ¿cómo es eso? Te compro a unos amigos tuyos. A unos amigos míos. Sí, a Martín Fersole y a Celeste. Ah, los chicos de allá, ah, claro, que tienen allá en el local de ustedes, claro. Claro, claro, la verdad que no es por hacerle propaganda porque la verdad que es riquísima la serba, y es muy buena. Mira, nunca probé. ¿Cómo es una serba orgánica? ¿Qué características tiene? Mirá, no debe tener como algo artificial, no hace mal y no da acidez. ¿Y es rica? Como amargo, es riquísima, muy rica. Mirá. Hay dos clases, hay una con palo y otra con más polvo, ¿viste? Ah, pero la voy a probar, ¿eh? Sí, sí, sí. Probá y la vas a ver que te va a gustar, creo que te va a gustar. Bueno. A mí me gusta mucho. Bueno, también puede pasar que no me guste, qué sé yo. Sí, sí, porque eso es muy personal. Claro, exactamente. Silvina, ¿y cuántas veces al día tomás mate? Y mirá, tomo a la mañana, la mayoría de las mañanas me seba mate en mi nariz. ¡Qué lindo eso! Que me acabo de hacer buenos mates. Sí. Y después, a la tarde y a la tardecita, antes quizás de cenar, me tomo otros mates. Soy de tomar mate, a veces hay gente que no le gusta tomar mate sola, pero me gusta, disfruto de tomar mate sola también. ¿Disfrutás también el mate sola? Sí, 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 sí. Ajá. Acompañarla también, pero ya con diferentes mates, ¿viste? Todavía yo, en particular, me sigo cuidando, nos seguimos cuidando, ¿viste? Ajá. ¿Y este es tu desayuno o desayunás por otro lado, digamos? Mirá, desayuno muy mal. Yo desayuno, si vos te pidas lo que desayuné recién, ayer a la noche hice una tarta de jamón y queso. Ajá. Y tomé mate con un pedacito de tarta. Tendría que ser un poquito más cuidadosa con mi salud porque tendría que estar con algunas tostadas, algún quesito. Algunas veces se lo he hecho, pero si no, lo que haya lo como, ¿viste? Pero me tendría que cuidar un poco más. Es muy importante el desayuno en la salud de uno. Claro. Vos hacés una autocrítica, decís, yo me tendría que cuidar más. Sí, por supuesto, por supuesto. No, no, tampoco, ¿viste? Así que siempre, siempre acá, la mayoría desayuna su café con leche, su pan. Y yo soy la del mate. Igualmente cuando iba a la escuela, era tomarme dos o tres mates e irme, porque para mí era lo más rápido. Y bueno, después también, en un momento del día también, no me tomaba mi mate cocido en la escuela. Pero la verdad que soy del mate. Y creo que soy muy mate. ¿Y cómo es tu día hoy como jubilada? Ah, mi día como jubilada es no tener horario. O sea, es un dato interesantísimo ese. Sí, sí, disfruto mucho y no tener horario. Y también me levanto igualmente temprano, porque siempre fui docente de nivel primario, pero de mañanas. Así que salir a las seis de la mañana, a las siete. Así que seguí mis mismos de levantarme temprano. Y bueno, disfrutar de mis hijos, disfrutar de mi marido, ahora de mi mamá, y estar para quien me necesite. Hago de todo, hago de todo en mi casa. ¿Cómo es esto de estar para quien me necesite? Y sí, sí, también hago lo que me gusta, ¿eh? Disfruto de pasear. Me gusta mucho, yo cuando dije que me iba a jubilar, ahora bueno, me jubilé en plena pandemia, así que no pude ir a ningún lado, estaba dentro de mi casa. Pero bueno, disfrutamos, disfruté de mi familia. Pero disfruto mucho de pasear, me dice mi mamá, me dice mi hija que soy, yo ahora nací el 30 de noviembre, y dice vos sos bien vegetariana, eres sagitariana, porque hiciste un viaje y ya estás planeando otro. Claro, y los sagitarianos somos así, viste. Ay, sí, 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 es lo más lindo que puede existir. Es que lo más lindo somos los sagitarianos, justamente. ¿Eh? Es que los más lindos somos justamente los sagitarianos. Ah, ¿vos decís? Sí, pero no tengo ninguna... Bueno, es una bromita, pero qué interesante esto que me decís, estás de viaje en viaje, y cómo te gusta, cómo programás los viajes? Ah, yo con mucho tiempo. Pero por ejemplo, haces vos misma, contratás a alguien. Con el medio me dice, no, no, pará, vamos más. Vamos, pará un poquito, pará un poquito, Silvina, pará un poquito. Claro, uno viaja cuando se puede, por supuesto, no es que estoy de viaje en viaje, me gusta recorrer a mi país, me gusta salir por mi país. Está todo bien, Silvina, pero viste, vamos, 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 tranqui. Sí, sí, hace poquito que fuimos a San Rafael con Juan, la pasamos hermoso, muy lindo, pero bueno, llegué y ya estoy pensando a ver si puedo salir con mis hijos. Ajá. No, pero viste, porque ya se están haciendo, ya son grandes, y no sé hasta qué tiempo ellos van a seguir paseando con nosotros. Los quiero disfrutar estando con nosotros también. ¿Qué es que yo? Uno piensa así, viste, que ellos también salen por su cuenta, principalmente Paula, que no es grande, pero después, bueno, vamos a... Es así, es así, a mí me gusta eso, viste. Bien, y vos te preguntaba, vos lo hacés desde, bueno, yo me meto y te entras en la computadora y averiguás, o vas a decir, me regalas el viaje. Claro, mira, yo me encanta, en estos momentos que yo fui ahora hace poquito a San Rafael, como cumplí el año pasado en pandemia, 25 años de casada, las bodas de plata, me preparó todo mi gremio. Claro. Me regaló la estadía, una parte de la estadía, quiero agradecer a Mercedes, a Daniela Ratti, porque la verdad que se portaron re bien y hasta punto, y fui por ellos. Y después me ayuda un montón, Claudia Cortés. Claudia Cortés me organiza los viajes, la mayoría de las veces, si vamos lejos, o si tenemos que tomar algún avión, y si no, bueno, si no, yo, con el auto, viste, agarramos GPS y vamos a algún lado. Ah, sí que salís, GPS y vamos, salís. Claro, a donde me manda hay GPS, a veces me manda donde no tengo que ir. Viste que a veces te manda mal, sí. Vamos dando vueltas, viste, agarro el mapa también, estoy con el mapa, así que todo, todo así, medio, vamos para otro lado y después volveremos, pero bueno. Y el próximo viaje, ¿cuál sería? Ah, y estamos en eso, le estoy preguntando a mis hijos, y bueno, mi hijo ahora es el último año de secundario, así que, pero siempre en la Argentina, siempre acá en nuestro país por el momento, viste. Por el momento, por el momento, en el país. Sí, 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 hay tantos lugares tan lindos, yo tengo una amiga que ha recorrido mucho, mucho en el mundo, ha recorrido mucho, bueno, la voy a nombrar porque ella está a Tieti, recorrió mucho, y siempre nos dice que cada parte que ha recorrido del mundo, en la Argentina tenemos un pedacito. Partes de Francia, donde se ve en Buenos Aires, partes de Suiza, donde se ve en la Patagonia, partes del desierto, donde uno puede llegar a ver en partes de Cuyo o del norte, así que nuestro país es algo, es bellísimo, es bellísimo. ¿Y Navarro qué onda? Ah, y Navarro es mi lugar en el mundo. Navarro es mi pueblo, yo donde voy, cuando llega el momento de volver, es mi pueblo, yo siempre le digo mi pueblo, no le puedo decir ciudad. En mi pueblo es mi pueblo, 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 y donde nací, donde nací un 30 de noviembre de mil muedes, ochenta y tres, no, mentira. De mil nueve sesenta y nueve, un día de mucha helada, mira, 30 de noviembre y elo. No. Elo, sí. Del sesenta y nueve. Yo no sentí nada, ¿viste? Porque yo no sentí nada, pero me contaban mis abuelos que, como siempre que hay para los fines de años de la escuela, los fines del ciclo lectivo, mis abuelos fueron decapados, porque mi abuelo estaba en las comisiones de las operadoras, y ellos fueron decapados esa noche, a la fiestita de la lechuza, mira, la escuela 4. Ajá. Sí, así que, mira, el clima está mal desde hace muchos años, me parece. Ah, nosotros que decimos, ahora, ¿viste cómo cambió? Porque antes del verano era verano, el invierno era y no es tan así. No, 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 es terrible lo que ha cambiado, ojalá que tomemos concientización, cada uno poniendo un granito de arena, es tan importante en nuestro planeta que creo que nos está dando señales de que no los estamos cuidando, ¿viste? Ajá. Nos está dando señales de que no cuidamos, claramente. Sí, sí, en todo el mundo, señales en todo el mundo, uno lo ve acá, que tenemos clima, antes teníamos nuestro país, este es uno de los países que tiene casi todos los climas, y si vos vas en verano al sur, quizás se haga calor, y estés en el norte y estés nevando, pasa eso, pasa mucho eso, y no es normal. Claro. El clima necesita, el planeta necesita de un cuidado, así que bueno, esperemos que entre todos podamos tener un... Que tomemos conciencia, ¿no? Que tomemos real conciencia. Claro, claro. Yo desde mi casa hago lo descartable, me gusta mucho desde el primer día, hago la recolección del descartable. Hacés la separación de residuos en origen. La separación, sí hago la separación y desde el primer día. Y entonces, bueno... Bolsa verde, bolsa negra, todo eso. Claro. No, yo soy... Bueno, de la bolsa negra son los orgánicos y los otros, que son cartones, plásticos, lo pongo quizás en alguna bolsa clarita, y ya saben que después de las doce, los lunes ya... Claro, muy bien. Hechos los deberes, muy bien. Hoy se suspendió, por ejemplo. Claro, claro. Habían anunciado que sí... Acá en el centro pasan los lunes. Lunes y martes. Claro, claro. Hoy habían anunciado que sí, pero acaban de informar que no, que no salen. Ah, bueno. Contame un poco de tu familia, si sos tan amable. Sí, bueno. Mi familia, bueno, se conforma... Bueno, yo empiezo por mis padres. Lo que vos dispongas. Mis padres fueron mis grandes... Bueno, mi mamá, Isabel Morra, mi papá, Tito, mi hermano, Mariano, no lo tengo, ni mi papá ni mi hermano, pero lo tengo en mi corazón, ¿no? Obvio, claro. Siempre me recuerdo, siempre. Hace muy poco de papi, pero bueno, sobrellevándola y tratando de estar lo mejor posible para uno mismo y para los demás. Las dos situaciones fueron muy duras. Sí, sí, pero bueno, ellos me dieron todo el amor que me pudieron haber dado, Mariano, muy joven, y papi hasta el último día. Así que bueno, tengo eso bien incrustado en mi corazón, ¿viste? Pero bueno, fueron muy trabajadores, trabajaron siempre. Mi mamá modista, siempre se levantaba re temprano. Ajá, siempre se levantaba temprano, una característica de ella es... Por cinco de la mañana ella se levantaba, escuchaba radio Rivadavia, con Héctor Larrea. Yo trataba de levantarme también, no tan temprano, pero para cerrarlo unos mates, y ella seguir cosiendo. Primero, mi papá iba al Molino, porque era cilindrero en el Molino, por muchísimos años. Después, bueno, se usó la bicicletería. Mariano iba a la escuela. Yo también fui al jardín Sacocé. Iba con Graciela Espinoso, que vivía a una cuadra de mi casa. Y me iba, las primeras veces me llevaba a Mami, ya después me iba a salir a lo de Graciela. Y yo pienso que desde ese momento se abrió mi vocación a ser maestra, porque la adoraba a mi maestra. Y me encantaba cómo nos daba clases, y yo, de chiquita, le decía a mi mamá, Mami, yo voy a ser maestra cuando sea grande. Así que, bueno, trabajaban, pero a su vez tenían quinta, la quinta atrás de mi casa. Tenían un gallinero, a donde había pollo, gallina, y a veces se corrían las gallinas de un lugar a otro para yo poner una pizarra, que mi mamá me había comprado. Entonces corrían las gallinas para otro lado, para que no me molestaran, y ponía una muñeca. Porque en ese momento muchos de los juguetes no... Claro, era otra historia. ¿Era? Otra historia, era otra realidad, otra... Y le daba clases a la muñeca, o a algún peluche, o a alguna gallina que se me gustaba. Pero bueno, le daba clases, la retaba, porque no aprendían. Era algo muy divertido para mí. Algo lo ponía mi hermano también, pobrecito, que lo duraba poco. Pero bueno, era... Tuvo una infancia hermosa, una adolescencia hermosa. También fui al San José, hice toda mi carrera en San José, mi secundaria, donde es el día de hoy, donde me reúno con mis amigas, mis compañeras de la promoción 87. Que fueron un gran apoyo en estos momentos que uno ha pasado difíciles. Y les agradezco por el corazón, porque vale mucho la amistad en estos momentos. Después estudié en el colegio del Instituto San José, también donde estuve excelentes maestras, donde estuve excelentes profesoras. No voy a nombrar a todas, porque si no, no termino. Y bueno, tuve la carrera de profesorado de primaria. Después se abrió de infantes, la hice. Y en un año también se abrió la de jardín maternal, para los bebés. Bebé, siriambuladores. Y me encantó, y también la pude hacer antes de casarme. Y fue una gran pasión para mí dar clases. Y me encantó, me gustó. Y de tu esposo, de tus hijos, ¿qué tenés para contarnos? ¡Ay, bueno! ¡Ay, se encendió, mirá! ¡Se encendió! Bueno, acá, con mi marido, mi esposo, mi compañero, mi gran amor, a los 16 años me hice de novio. 16 años y 35 que estamos juntos. Hace 35. Viste que antes era tanto de novio, tanto de novio. 9 años, porque él trabajaba en el cañón de Rabriz y fue camionero de la Serenísima, donde empezó la casa. A los 6 meses de andar de novio, yo hice los cimientos. Yo digo, ¡ay, bueno! Mirá, vamos bien, ¿eh? Sí, sí. Le digo, este chico, este chico ya empezó a hacer la casa, yo con unas ilusiones tremendas. De que quizá la casa la hiciera pronto, pero no. Llevó 9 años a hacer la casa. Ah, mirá. Me acuerdo que hizo los cimientos, pero después hizo su parrillita, que no faltara la parrilla. Claro, lógico, lógico. Bueno, formamos una familia, tengo un compañero muy bueno, amoroso, muy bueno. Todos me dicen, es serio, Silvina, sí, es serio, pero yo no lo hago serio. Ah, mirá. Viste, conmigo, no sé, tiene una familia divina. Le voy a mandar un saludo a Luciano y a Adela, que son los papás. Y seguro que se están escuchando porque se escuchan todas las mañanas. ¡Qué lindo! Sí, lo sé, lo sé. Sí, son unos suegros, unos suegros que valen oro. Lo sé que escuchan y hace muchos años que escuchan. Sí, 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 hace muchos años él se levanta y lo primero que hace es prender la radio. Bueno, les mandamos abrazos especiales. Sí, sí, por favor. Y entonces, bueno, nos casamos. A los tres años llegó María Paula, la hija mujer, mi asesoro, porque la verdad que es... Bueno, qué decir de los hijos de uno, ¿no? Mi abuela siempre decía, va a hablar de cómo son adentro de tu casa, porque no sabés lo que son afuera, ¿viste? Pero creo que son buenas personas, como Juan Bautista, que lleva tres años. Es un amor de persona. Él estudia y trabaja, porque el abuelo le enseñó todo lo que es de bicicletería. Y sigue ahora con mi marido, tiene la bicicletería allá en Calle 18, y bueno, ahora está en Ciclestito. Sí, claro. Ciclestito por siempre. Perdón que digo la marca, perdón. No, por favor, por favor. Me salió, porque está en nombre de él. Por favor, no hay problema. Él la fundó en 1985 en mi casa, en mi garaje. Así que empezó ahí. Y después, bueno, se tuvo la oportunidad de comprar enfrente y hacer la bicicletería ahí. Entonces están mi hijo y mi marido. Están ahí. Mi hijo ya está terminando el último año, está en séptimo en la técnica. Y bueno, seguir ahí quiero yo con su pasión, porque le encanta. Y lo principal, ¿no? Que le guste, porque no hay que obligarlos a nada, a los hijos, a hacer lo que ellos quieren, que sean felices. Lo principal. Y ya has definido más o menos los rasgos de tu hijo. ¿Y Paula? ¿Y Paula? Bueno, Paula empezó a estudiar kinesiología, pero esto de la pandemia, lo hizo cambiar de carrera. Ella estaba muy contenta con su carrera, pero después, como necesita muchas prácticas, fueron dos años perdidos. Y después se dio cuenta que no era para ella y ahora está en nutrición. Mirá qué trabajo va a tener para los padres. Bien ahí, ¿eh? Sí, está en nutrición. Mirá, hoy a la mañana, a las seis de la mañana, la llevé seis y veinticinco a tomar el colectivo, porque ya se iba para Buenos Aires. Ella estudia virtual, pero hay veces que necesita para despejarse también para estar en Buenos Aires y sigue estudiando allá. Así que estamos muy felices. Lo que le hagas felices a ellos, nos hacen felices a nosotros. Sí, ¿no? Uno es como que con sus hijos, si ellos son felices, me doy por hecho. Cuando ella me planteó de cambiar de carrera, no tuve ningún inconveniente. Hablamos también con mi papá, con la abuela, porque la abuela está muy pendiente de sus nietos. En ese momento también estaba mi papá. Y ahora también, que hagan lo que ellos les parezcan mejor y que estén felices porque es para toda la vida, Alfredo. Claro. Es para toda la vida esto. Qué lindo. Bueno, has dibujado muy bien a tu familia, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tu hermano. Indudablemente, como vos decís en tu presentación, una familia con características de mucha cercanía, de cariño, de abrazos. El cariño reino siempre, siempre, siempre. Y bueno, esto, cuando uno tiene cariño desde la infancia, después lo brinda para los demás. Es muy importante. Hay gente que tiene una familia con mucho cariño, pero quizás no tan demostrativa, ¿viste? Claro, también eso tiene que ver. En mi casa siempre hubo, así, de llegar, llegar con un beso, abrazos, y doy gracias a Dios que no pude compartir esto, ¿no? Claro que sí. Y lo hago con mis hijos, el día de hoy que son grandes, y los abrazo. Y que vos decís, ay, mamá, no seas pesada, mamá. Ah, no, al contrario, me agasta ni yo a mí. Ah, qué lindo. A veces lo agarro al padre también. Bien. Así que no, 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 me gusta, me gusta, me gusta el contacto así, maternal, porque lo siento, lo siento, lo siento en mi corazón. Aunque si no los tengo cerquita es como si me faltara, ¿viste? No, ellos vienen, a veces que tengo a Bautista atrás mío, y de repente los tengo abrazados atrás, los tengo que me abrazar, sin que yo no diga nada. Claro. Me abrazo y me da un beso, igual Paula, vení mami, que te quiero abrazar. Y eso vale oro. Sí, no tiene valor en realidad, vale más que oro, vale más que oro. Ay, sí, por supuesto, no tiene valor. Así que bueno, qué sé yo, uno, es así. Bien. Oye, otras familias que viven también felices, pero no son tan demostrativas que uno tiene que tener, es respetable también. Bien, pero cuando uno los ha educado de cierta manera, bueno, pasa eso entonces. Claro, claro que sí. ¿Me diás una pregunta vos a mí? Sí, tengo una pregunta para vos. Decime. Si yo te diera la oportunidad de revivir algún momento especial de tu infancia o adolescencia, Alfredo. Sí. ¿Cuál sería? Un momento. Cualquiera de mi infancia, reuniones familiares, esas navidades con familias ampliadas, digamos, familias, la nuestra, la de mis tíos, la de los tíos políticos, que se hacían reuniones enormes en la casa de mi tío Abel Bruno, esas fiestas me gustaría recuperarlas. Ah, qué bebé. Abel Bruno era el compañero de mi abuelo, Juan Moro. Claro, Juan, el tenis. Sí, hasta los 90 años jugó mi abuelo. Exactamente. Me acuerdo que un día me invitó a ir, pero nos hicieron, nos pelotearon, nos pelotearon, no, 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 no sabés lo que fue eso. Yo tendría 18 años, pero no, no. Ellos vos, hombres grandes, por supuesto que tenían su práctica, pero no, quedé mal, quedé mal ahí. Bueno, pero estuvo bien acompañarlos. Por supuesto, sí, el día de hoy que tengo acá, que me dejó, tengo dos raquetas de él. Mirá vos, qué lindo. Las tengo, sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, también mis abuelos fueron grandes pilares en mi vida, mis abuelos, mis cuatro. Mi abuelo personal, falleció joven a los 70, pero tuve a mi abuela Marina, fueron mil longevos, mi abuelo de las 90. Los recuerdo a todos, los recuerdo a todos. Sí, sí, sí. Y estuve a punto de preguntarte por tus abuelos, así que no le había errado en la impresión y la precisión. Ah, no, no, fueron ejemplos en mi vida. Mis abuelos sirvieron, mirá, no quiero decir sirven, sino que si teníamos alguna duda o algo por hacer, hasta con mi marido, íbamos siempre y hablábamos con ellos. Mi abuelo fue algo que, le queríamos preguntar algo, ¿qué te parece, abuelo, si hacemos esto, qué te parece? Y él, con una sola palabra, nos decía lo justo y necesario. Trabajaron siempre, ellos no son de acá, fueron, nacieron en Ameguino, en Buche, mi abuela, y se vinieron, mi abuelo en 1943, y bueno, hicieron, después mi abuelo trajo a dos hermanos, Miguel Morra y Antonio, así que formaron su familia. Así que los morras que están en Navarro, porque vino mi abuelo, asesorado, recomendado por un señor del campo, fue administrador de la estancia El Trébol, y la estancia San Ramón. Así que, bueno, qué decir, grandes, grandes ejemplos para mí. Qué bueno, ¿eh? Adoro los extraños, horrores. Bueno, pero los tenés ahí muy presentes. Los tengo conmigo porque le digo a mi mamá que sueño, casi todas las noches con ellos. Y ella, dice, mami, cómo me gustaría soñar con ellos también. Y ella dice que el abuelo la llamó, dice, va, en un sueño, dice, pero yo sueño muy seguido con mis abuelos, muy seguido. Qué lindo. Sí, 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 sí. Así que... ¿Y a quién nos propondrías? ¿Y a quién nos propondrías? ¿A quién nos propondrías? Mira, a Rosana Traboni. Rosana Traboni, sí, cómo no, claro. Fue una compañera excelente de la escuela número 7, que trabajamos junto a Marita Albino, una compañera también que la tengo y la llevo en mi corazón, y Susana Ortega, que trabajábamos, nos íbamos en bicicleta a la escuela 7, y después fuimos colegas porque, bueno, yo después vendí para directora, y Rosana Traboni después, así que fue una gran colega. Entonces, bueno, no soy chico raro ya después de hablar, pero es muy sabia, es una persona muy agradable. Bueno, la vamos a agendar, ya está agendada, mejor dicho. Bueno, Alfredo. Bueno, ¿se pasaron los nervios? Sí, la pasé muy bien, muy bien, gracias, Alfredo. La permitiste pasar una mañana hermosa, muy bien. Bueno, gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Bueno, no, de nada, gracias a ustedes. Ah, perdón, 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 que acá se me había escapado eso. Hay saluditos. Hay varios saluditos para Silvina, por eso. El primero que llegó es de Susana Ortega, dice, acá estoy con el mate acompañando la charla. Otra mate. Abrazo a esa maravillosa persona. Silvi, te quiero mucho. Bueno, yo también a ella. Llega otro y dice, un beso para Silvina. Cristina, ¿te acordás cuando pasábamos la tarde en la pileta de Cristina? Y la que escribe es Cristina Tierno. Cristina Tierno. ¿Quién? Cristina Tierno. ¿Quién le mandaron? Ay, sí, en la pileta de Nexia. Sí, cómo no recordar. Fueron tardes maravillosas, sí. Hay otro mensajito, dice, siempre genuina y amorosa. Me llegó al corazón escucharte. Besos, soy Chichita Cáfaro. Ay, hola, Chichita. Sí, fuimos compañeras. Fui con mi directora en la escuela número uno. Y hay otro mensajito que dice, un saludo para Silvina de parte de Ignacio Andrade y toda la familia. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, un saludo para ellos. Ahora sí, Silvina, gracias otra vez. Bueno, que tengan una linda mañana. Gracias a ustedes. Igualmente, un beso grande, que estés muy bien, ¿eh? Igualmente, gracias. Silvina Fersola, la protagonista de La Mañana de la Radio. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Gracias. 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 Gracias.